Las carillas Luminers son carillas ultra finas de 0,3 milímetros de grosor lo que la diferencia de las carillas convencionales es que no hay que tallar el diente con lo cual no hay que colocar anestesia, en algunos casos hay que hacer un contorneado, luego también no hay que poner provisionales ya que no se talla ese diente, no existe sensibilidad porque se respeta toda la estructura del esmalte y son reversibles que significa que en unos años si el paciente no quiere llevarlas más se pueden remover las carillas y se mantiene la estructura dental intacta. Estas carillas Luminers como su nombre indica, reflectan muy bien la luz dando una sensación de naturalidad y de blancura permanente.